¡Feliz Navidad, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué guapo estás tú! Te pongo un abracito. Un abrazo, cachichurris. ¡Feliz Navidad! Mira, tu regalo de Navidad. Sí, dame un abrazo, pues. Te pongo un abrazo. Le doy un saludito para la cámara de la mira con cariño. Esta es la cámara, mira. Y allá está la otra, mira. Pero si querés te llevo también, ¿no? ¿Por qué? No te chivies, hombre. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! Mira, quita tu regalo de Año Nuevo y de Navidad, mira. ¡Uy, qué guapo estás hoy! No, yo contigo quiero. ¿Por qué no, mi amor? ¡Uy, mi papi! ¡Mira, mi cúchusuy! Te abrazo. Feliz Navidad, papi. ¡Qué guapo estás hoy! Mira, ahí está tu regalo, mira. ¡Ay, goloso! ¡Qué piernudo! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Todo esto es tuyo, mira! ¡Saludame a la cámara y la mira con cariño! ¡Ya está la cámara, mira! ¡Ya está la otra! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Ay, por qué eres así tan enojado! Solo te quedas tu abrazo de Navidad, mira. ¡Qué guapa estoy hoy! ¡Toda para ti solita, Dios! ¡Ay, feliz Navidad! Se dieron cuenta a estos recondenados, desgraciados. No les gustó esto, mire. ¡Ay, rico, 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 ay! Pero mejor, si usted quiere que le hagamos una broma a algún conocido, suscríbase a nuestras redes sociales y visítenos en nuestro próximo video. ¡Ay!